Yo soy María Marta Serralima Viaje de primera que me dio la vida con mis quince años Con mis ilusiones, con mis ambiciones de seguir soñando Fue una madrugada que llegó a mi vida tan bien esperado Que una nueva vida trajo la alegría para mi rebaño Viaje de aventuras, viaje de locuras De mis treinta años ¿Dónde tú? Y yo también te pierdo Viaje de riquezas De alcanzar las metas Mis cuarenta años Después de alcanzarlas Después de lograrlas Peldaño a peldaño Viaje de regreso Sin calor, sin besos Mis cincuenta años ¿Dónde me abandonas y que son recuentos Y resentimientos? Y al volver al viaje Recuerdo en silencio Mi viaje de antaño Y un soplo de viento Se llevó mi aliento Se llevó mi aliento Y se llevó mis años 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 Muchas gracias Vicky Nuestra María Marta Serra Lima Pasitos adelante Un beso para mí ¿Qué es esto? Encantado de tenerla Nuevamente aquí en escena Ahí le dicen Buena Vicky Yo pensé que le iba a gritar Buena Amparito Si parece un poco Estamos preparados Para escuchar La opinión de nuestro jurado Ahora Le toca hablar A otro caballero del jurado Le damos la bienvenida Conductor radial Actor cómico Hace de todo Y encima El juez Con ustedes El señor Fernando Armas Muchísimas gracias Adolfo Muy buenas noches A este público maravilloso Y a todo el Perú Que nos está viendo Me sumo también A todas las condolencias Que se le ha enviado A la familia Guerrero Creo que la familia musical Está de duelo Yo soy norteño Y me encanta la cumbia Conozco a la agrupación Y sé Seguramente Todo el sentir Del pueblo peruano Para Edita Guerrero Solamente mis oraciones Y que descanse en paz Señora María Marta Serra Lima Creo que hoy día Ha sido Más María Marta Serra Lima Que nunca Hoy día ha estado muy bien La felicitamos Porque coincidimos Aquí con el jurado En que usted Ha hecho un trabajo Hoy día formidable En el peso de la voz La presencia En el escenario Creo que la mirada Tiene que ser un poquito Más romántica De acuerdo a lo que canta Está muy bien Con los vibratos Inclusive Y lo único que le pedido Que le falta un poquito Buscarle los matices Para encontrar la perfección Después de eso Le firmo el cheque Por los 25 mil dólares ¡Qué buena!